¡Un besito, todo el mundo! ¡Un besito, un besito! ¡Venga! ¡Un besito, un besito, un besito! ¡Hoy me fui con los pibes y invito a el descontrol! Me vi toda la noche al escadio Y sin querer traerle más y le puse el estado Treinta y cociente a mi casa y alquilaba el sol Mi vieja se moriendo en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la risa ¡Y ahora cantamos todos juntos, Dani! ¡Dale, vieja, dale! Cérdame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande Y ahora me estoy con vos en medio de acuerdo que te hambre ¡Dale, vieja, dale! Cérdame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande Y ahora me estoy con vos en medio de acuerdo que te hambre Cérdame la ventana, préndeme el aire Gracias, gracias, gracias Le di toda la noche al escadio Y sin querer más que decir Gracias, gracias, gracias